Ustedes habrán visto en las redes sociales que hicimos una denuncia contra Maximiliano del Río que es el vocal por la comunidad hicimos una denuncia pública y les queremos contar qué pasó nuestra compañera Patricia Jure que es secretaria gremial que estaba en una reunión en una escuela me van a recordar el CPN2 salió fuera a hacer una entrevista telefónica, radial que lo estaban haciendo y este personaje de facto porque pensemos que él representa a las familias al estudiantado y a los niños y a las niñas es decir, a las mamás, a los papás, a toda la comunidad educativa él es el representante, la filmó sin su consentimiento lo subió a su red personal de Instagram y le puso una canción que es muy agraviante uno lo escucha y realmente no puede creer que con tanta impunidad se maneje y que haga ese acto, digamos, de acoso hacia una compañera además los 12 puestos políticos sindicales es decir, la compañera secretaria gremial y él como representante de la comunidad nosotros no lo habíamos visto porque no lo tenemos en redes y fueron compañeras de base que nos dijeron miren lo que puso el vocal del Río en su Instagram de la compañera secretaria gremial cuando vimos el video quedamos perplejas porque vimos el grado de agresividad además de la canción son esas canciones que están de moda ahora que son agresivas contra la mujer denigrantes entonces discutimos mucho que hacer porque, digamos, primero tratábamos de entender no solo la lógica o sea, lo que entendemos es que tiene la impunidad del MPN o sea, es la persona que está impulsando la reforma educativa junto con el gobierno, digamos porque no entendemos eso de una práctica sindical entonces resolvimos hacerle una carta de documento para que se retrate para que dé explicaciones no respondió no solamente no respondió sino que hoy impulsa una reunión junto a Maris Ardell Grant es decir, que ella está avalando esa situación porque una cosa es que una persona lo haga y otra cosa distinta es que el resto diga que se investigue esto qué pasó, por lo menos nos pregunte la Comisión Directiva Provincial no nos ha llamado para decir qué pasó, cómo ocurrió o pedirle disculpas a Patricia Jure sino que hoy impulsan una reunión juntos por la reforma educativa así que nosotros vamos a pedir explicaciones al Consejo Provincial de Educación porque creemos que estas prácticas hay que pararlas de forma colectiva si tuviéramos el espacio en una asamblea lo haríamos botar en una asamblea agarra el fin de año no creemos que pase así nomás porque nosotros repudiamos esa política de doble vara, ¿no? es decir, la burocracia sindical cuando algún compañero levanta la voz o dice algo sumario, lo separan de encargo, lo corren cuando es su propia fila lo esconden y eso está mal porque estas cosas que estamos debatiendo son producto de la lucha de las mujeres han muerto muchas mujeres nos hemos movilizado son conquistas nuestras que estas cosas no pasen más entonces estamos en contra de que la burocracia sindical lo use con una doble moral para una cosa sí u otra no y esto que es un hecho real que existió que hay pruebas que está el video que lo publicó en su red personal no tiene ninguna consecuencia así que lo queríamos compartir acá para que ustedes sepan el accionar de este personaje en desfazgo que es Maximiliano del Río lamentablemente el vocal de la por la comunidad gracias